Vale, tengo dos circunferencias de, por la que miden de radio 10 y 3 ¿Vale? Entonces, si yo hago los puntos de tangencia, es por donde pasa una recta, tangente a las dos en un punto ¿Vale? Sería más o menos de aquí a aquí O K Entonces, si te fijas Si cojo estos dos triángulos Este y este De aquí a aquí, ¿cuánto mide? De aquí a aquí, ¿cuánto mide? Pues yo sí lo sé Si esto mide 3 Y esto mide 10 Mide 13 De aquí a aquí, ¿cuánto mide? 10, ¿no? Porque es el radio de este De aquí a aquí, ¿cuánto mide? 3 3 Y de aquí a aquí, ¿cuánto mide? Es lo que me piden ¿Vale? Entonces, fíjate Fíjate Si cojo esto Esto también mide x ¿Vale? Y de aquí a aquí Mide 10 Menos 3 7 Entonces, si hago este triángulo rectángulo 7 7, 13 Puedo calcular lo que mide x 13 al cuadrado Es igual a 7 al cuadrado Más x al cuadrado 13 al cuadrado es 169 7 al cuadrado es 49 Más x al cuadrado 169 menos 49 es 120 Igual a x al cuadrado Y x es igual a la raíz de 120 Que es 10,95 10,95